que tal amigos de hortas extremas como están bueno pues encontramos aquí en el maillazo 2022 y nos encontramos con un buen amigo en un lugar bastante especial señor luna cómo está bien buenas tardes gracias por acompañarnos hasta este momento este es el lugar muy bonito y ustedes por invitarnos miren nomás donde nos trajo el señor luna la poza azul es correcto aquí vamos cerquita de allende es parte del recorrido están todos pasando por arriba pero los que conocen este lugarcito es un lugar especial para la verdad si es un lugar que pocos conocen este no sabes el acceso cómo llegar tienes que conocer la entrada y qué bueno porque así se mantiene en una zona ecológicamente protegida protegida es la palabra pero un montón de pojas por todos lados donde no viene nadie es correcto perfecto bueno compadito seguimos aquí en la ruta al vallazo 2022 y para que puedan ver esta poza sur que está impresionante somos rutas de extrema gracias por acompañarnos este recorrido y próximamente viene norteñazo y san juanazo aquí en lo que es monterrey nuevo león platicamos adiós